Voces en Libertad Voces en Libertad Voces en Libertad ¡Gracias por ver el video! De 57 años, originario de Matagalpa pero ciudadano estadounidense. Sobre su caso, sobre lo que pasó en la modelo, sobre lo que está sucediendo ahorita mismo es que vamos a basar este breve noticiero del día de hoy. Por eso de inmediatamente vamos a ir con una conversación que tuvo la periodista Edith Pineda de Despacho 505 con una prima de Edith quien nos cuenta cómo era el envío en vida y qué piensan sus familiares de los hechos que llevaron a su asesinato. Escuchemos. Edith ha vivido toda su vida en Estados Unidos, más de 30 años. Llegaba a Nicaragua eventualmente y llegó definitivamente porque le estaban tomando las tierras que tenía ahí en Matagalpa. Por el tiempo que se los toma tierras, pues iniciaron el asunto de esto después de abril. Y pues se suman las protestas y lo acusan, como todos ya lo sabemos, para el 18 de mayo la toma de la alcaldía de la clínica de terrorismo de exportación de armas hechizas. Y pues era un señor, por decirlo así, muy estudiado, muy culto. Además de eso, pues era cristiano. Por eso es que le decían pastora en las celdas, porque estaban siempre animando a los demás y hablándoles de Dios, orando con ellos. Y tiene pues tres hijos en Estados Unidos, en Los Ángeles. Su ex esposa, que es lo que están esperando, ¿verdad? Llegar a Nicaragua. En Matagalpa tenía una muchacha, una señora, no sé, pues la edad ni el nombre, con un niño de seis años. Y pues hasta el momento hay un pariente de él, de parte de Los Montes, que es el que está llevando el caso. Pero todavía hay información exacta. Todas las familias de parte de Praslin estamos esperando que nos brinden con exactitud cuando lleguen los hijos Praslin a Nicaragua. ¿Cómo reciben ustedes como familia esta noticia y de quién esperan respuesta? Pues lógicamente esperamos respuesta que el gobierno nos aclare, ¿verdad? Lo que ha pasado con él, porque primeramente es concernado con cuando lo tomaron preso, ¿verdad? Y lo inventan acusaciones que nada que ver, pues, en modo pues del gobierno de incriminar a las personas inventándole falsedades. Esperamos que sean ellos los que nos den respuesta. Yo creo que en Estados Unidos también ya se pronunció el bono, Almagro y toda esta gente, porque creo que van a tomar medidas muy, muy exigentes para con el gobierno, con esta muerte de Edith. ¿Cómo familia ustedes, cómo están llevando esta situación, Roxana? Porque no todos están juntos y, pues, desde los hijos que estaban fuera del país. Mira, hasta el momento yo, con lo que he estado platicando, que todos somos primos y tenemos un grupo de primos, pues, pues, estamos conternados sin saber mucho de ellos, de él, prácticamente de lo que está pasando. No tenemos exactamente noticias y todos estamos ansiosos, esperando que en realidad, pues, que la verdad, pues, salga a la luz, como decimos, y poder actuar, ¿verdad? Porque nos gusta, ¿verdad? Que esté pasando, que siga pasando. Y ahora, los presos políticos ahí en Nicaragua, y, pues, vamos a ver, yo también te voy a mantener informada de cualquier suceso, cualquier cosa que la familia vaya a tomar y, pues, eso esperamos. Bueno, recordemos que la versión oficial sobre el asesinato de Edith Montes, brindada por el Ministerio de Gobernación, señalaba que un grupo de presos políticos se abalanzó sobre un sentinela armado y que, en medio del forcejeo, fue que salió herido Edith, quien fue trasladado a un hospital capitalino, donde, según la información del Ministerio de Gobernación, murió durante, cuando trataban de revivirlo, cuando le daban primeros auxilios. Existen otras versiones dentro del penal, versiones que manejan los abogados de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, versiones que han circulado en redes sociales que aseguran que las cosas no sucedieron como se ha contado. precisamente sobre este tema y sobre cómo no sería posible que Edith muriera en las circunstancias en las que el gobierno está asegurando, hablaron en el Comité Proliberación de Presos Políticos y vamos a escuchar lo que dijeron ahora. Esto no es la primera vez que pasa. El 19 de febrero igual nos atacaron, igual decían que nosotros intentábamos amotinarnos cuando lo único que hicimos fue una protesta pacífica, cantando el himno nacional y salvajemente fuimos golpeados, casi nos asesinan ese día. No es la primera vez. El gobierno siempre va a decir y va a tergiversar la situación y la información. Esto es falso. El comunicado que sacó el gobierno es falso. Los chavalos no quisieron amotinarse. Simple y sencillamente estaban en una protesta pacífica y ellos dispararon, asesinaron a nuestros compañeros e intentaron asesinar a la mayoría de estos tan allá. Bueno, otra de las cuestiones para que tengan el manejo de nosotros que estábamos en esa área. Es imposible primero que hayan dicho de que don Eli Montes le vaya a quitar el fusil a un guardia entrenado primero. Segundo, que cada vez que van a hacer cada operativo en motines, si nunca llevan armas, lo que llevan son tonfas, lo que llevan exagerada, que es gas pimienta, gas lacrimógeno, pero armas, ellos no entran con armas. Pueden entrar con los perros, pero con las armas no entran. El que tienen las armas son los torriones, lo cual el acceso para una torre desde adentro del área que estamos nosotros es imposible. Es imposible que lo entienda la gente. Nosotros no somos tontos. Bueno, también el Comité de Proliberación de Presos Políticos, que es a quienes ustedes estaban viendo ahorita, que está conformado por excarcelados que recién fueron excarcelados, valga la... ...hablaban además de que estaban convocando a un plantón cívico hoy a las dos y media hora de Nicaragua, además de otras acciones que ellos están haciendo en la alianza cívica por la justicia y la democracia y a la unidad nacional azul y blanco. Ellos han sido categóricos en que se necesitan acciones más contundentes para poder frenar los asesinatos en Nicaragua, los asesinatos de gente que quería protestar. En el caso de Eddie Montes, él se integró a las protestas, luego ya escuchábamos a su prima contarlo, de que sus tierras fueran tomadas en Matagalpa. Vamos a escuchar lo que estaban pidiendo los excarcelados de parte de la población de la alianza cívica y demás. Pedimos a los riesgos internacionales y a raíz de las violaciones a los derechos humanos de Nicaragua, que son constantes, implementen mecanismos más rígidos en contra del régimen Ortega Murillo para acabar una vez más con el sufrimiento de las familias nicaragüenses. Responsabilizamos de todos estos actos ocurridos el día de ayer, 16 de mayo, por acción u omisión al director general del sistema penitenciario, Venancio Alaniz, al subdirector general del Instituto de Medicina Legal, Julio Espinosa. Queremos que paguen por sus crímenes. Por lo tanto, pedimos a la comunidad internacional añadirlos a la lista de sancionados por cometer crímenes de lesa humanidad contra la población nicaragüense y víctimas inofensivas, como lo son los prisioneros y prisioneras políticas de Nicaragua. Exigimos también a la alianza cívica a no prestarse al juego dilatorio del gobierno y cesar definitivamente cualquier forma de negociación, diálogo bilateral o reunión con la delegación del decobierno Ortega Murillo, hasta que se cumpla el acuerdo de liberación absoluta de todos y todas las prisioneras políticas de Nicaragua. Asimismo, hacemos un llamado a la Unidad Nacional Azul y Blanco a ser más beligerantes en sus posicionamientos como representantes de un amplio y diverso sector de la sociedad civil y no a estancarse en llamados vacíos y posturas ajenas a la voluntad del pueblo. Hacemos un llamado a la empresa privada a hacer un paro nacional escalonado y convocar junto a la alianza cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco a marchas pacíficas. Queremos aprovechar el espacio como estudiantes escarcelados para hacer un llamado a los estudiantes, a la población estudiantil en general, a unirse a las protestas que vamos a estar convocando, a unirse a la protesta del pueblo, a volver a las calles, a dejar las aulas de clases. No podemos estar en esta situación y no podemos estar indiferentes ante el dolor ajeno. Queremos hacer un llamado a un paro estudiantil. No vuelvan a las aulas de clases. Bueno, en conferencia de prensa, la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, que representa a muchos de los presos políticos en la modelo y en la esperanza, decían que la cifra de heridos podía superar a las 30 personas. Previamente en la mañana se hablaba de 17, según una lista que circuló en distintos medios. Pero ya la CPDH después adelantó que podría superar a las 30 personas y entre ellas podría estar el padre del invitado que tenemos ahora, que es Yader Morazán, su papá, Alfonso José Morazán, exmilitar y además preso político. Contanos, Yader, ¿qué sabes sobre la situación de tu papá? Entiendo que una tía tuya estaba en la fila afuera de la modelo exigiendo información y además esperando entrar ahora que dejaron pasar algunas de las madres y familiares de los presos. Una de ellas, de las que poco se habla, es a lo que nos enfrentamos los familiares de los presos políticos, no solamente dentro de lo interno, sino a nivel del exterior. Por ejemplo, desde el inicio, los familiares cuando llegan ahí son asediados, son fotografiados. En algunas ocasiones, como recordamos antes en El Chipote, ahí se les insultaba. Habían campañas incluso con música fuera de los penales. Al día de hoy, el dilema que tenemos, que estamos enfrentando de ayer a hoy, es la falta de acceso a la información, que no solamente es un derecho como familiar, sino que el acceso a la información es un derecho constitucional que está reconocido por nuestras leyes. La zozobra es una cosa que te mata de a poco. Creemos y actualmente creemos que mi tía o la persona que está encargada allá en Managua va a poder acceder. Esos son los, el optimismo que tenemos en este momento. Contame, vos además de ser hijo de un preso político, eras amigo cercano de Eddie Montes. Contanos sobre tu relación con él, cómo es que ustedes lograron conectarse y cómo te enteraste de su muerte. ¿Qué sentiste al darte cuenta que habían asesinado a tu amigo? Bueno, así es. Aparte de eso, también podría decirse que fuimos compañeros. Él hizo pasantías dentro de la Defensoría Pública, que es una institución del Estado que pertenece siempre al Poder Judicial. Él era un hombre muy servicial y que como pasante siempre hacía cualquier tipo de diligencia que lo mandaran sin oponer ningún tipo de resistencia o de incomodidad. Era una persona muy servicial, con un gran espíritu de superación que a la edad que tiene acababa de sacar la carrera de derecho. Es más, él se abocó de manera entregada para poder ser un abogado y poder visibilizar. Porque Eddie no solamente de ahorita decía las cosas a como las pensaba con respecto al gobierno de Daniel Ortega, con la diferencia que en este último tiempo ya Eddie podía hacer esas interpretaciones desde el ámbito jurídico como abogado. Vivía en Nicaragua, llevaba mucho tiempo allá. Contame, ¿cómo te das cuenta vos que él se integra a las protestas y qué le decís vos en ese momento, tomando en cuenta que tu familia también por parte de tu hermano estuvo bien de lleno en lo que fue la rebelión cívica de Nicaragua? Y vos mismo que tuviste que renunciar a tu empleo y tuviste que exiliarte precisamente por escoger el lado de la libertad. Bueno, Matagalpa por ser una ciudad pequeña y por saber mucha hermandad, el sentimiento es mayor, el sentimiento de resistencia es mayor. La ciudad de Matagalpa se vio involucrado de todas las formas en las protestas. Incluso trabajadores del Estado del que yo fui parte al día de hoy han sido perseguidos por haber participado en las protestas. Eddie era una persona, como te digo, muy carismática y muy querida por la población. Entonces eso le aperturaba a que él pudiera acercarse a la juventud y poder pasar por los tranques e incluso a veces conversar. La gente pasaba por los tranques a conversar porque como una ciudad pequeña no había manera de evitarlo. Y era una llegaba la gente a platicar. En el caso, como en tu experiencia jurídica, en tu experiencia, vos has estado bastante activo el día de hoy mencionando las incongruencias, mencionando las violaciones en las que cayó el Ministerio de Gobernación, el sistema penitenciario, el gobierno como tal. Hablanos un poco de tus planteamientos sobre lo que sucedió ayer en la modelo. Bueno, es difícil dar precisión en este momento cuando todavía no hay acceso al cadáver de Eddie para hacer una relación entre lo que dicen las versiones oficiales y las versiones incluso que se han filtrado dentro de las cárceles. Pero hasta el momento lo que sí se puede determinar es que es un poco ilógica la versión que da el gobierno. El sentido común nos dice que cuando está en un régimen carcelario, nosotros lo hemos visto incluso hasta en las películas, no hay un en el perímetro donde están los los reos no se puede acceder con armas. Es decir, hay un perímetro de seguridad. Es ilógico pensar que Eddie se le abalanzó a alguien que andaba armado porque por una norma, incluso no solamente por una norma jurídica, sino por una costumbre como funcionario del sistema que violaría todas las normas de seguridad, no puedes entrar a un espacio común con los reos armados. No coincide ese 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 planteamiento que hace el gobierno. Bueno, por otro lado, las personas que hemos tenido contacto directo con la cárcel, la modelo a través de nuestros presos políticos, sabemos que todas las áreas están vigiladas por cámaras. Yo invito al gobierno que presente esas cámaras y que nos y que le muestre a la población. Que que la versión que ellos dicen es real, que le demuestre a la población y que no la oculten. Incluso la misma ley dice que no pueden acceder a los espacios. Yo creo que vimos que esto que te estoy diciendo coincidieron los jóvenes hoy que estuvieron presos, los escarcelados y dijeron que no tiene sentido eso. Incluso el segundo comunicado que trata de alguna manera de acomodar y de darle y de criminalizar el comportamiento de Edi Montes. Vemos. No puede haber legítima defensa en el caso como la plantean. Primero, porque un individuo que da la vuelta, según las versiones que hemos escuchado, y se posiciona de espalda, tiene una posición de ventaja del atacante. Es decir, el funcionario del sistema penitenciario tiene una ventaja sobre ese reo del momento que se descuida o da la espalda. Quiere decir que en esa ventaja es mayor si este funcionario está armado o ocupa una función de autoridad. Es decir, los funcionarios de los sistemas penitenciarios tienen una posición de garante, tienen una posición de cuido o de protección a estas personas. Entonces no le veo yo ningún tipo de lógica. Y créeme que he tratado de jugar al abogado del diablo para tratar de ver la posibilidad de ese argumento que establece el oficialismo. Pero en este momento no encuentro ningún tipo de lógica. Cuéntame, ¿vos alguna vez te imaginaste como hijo de un preso político, como exfuncionario del gobierno, te imaginaste un escenario como este en el que dentro del sistema penal se le disparara a una persona, se asesinara a una persona? Porque estamos hablando de que ya ustedes como familiares de presos políticos han venido denunciando que hay una serie de violaciones a sus derechos humanos, golpizas, no tener acceso a agua potable, no tener luz, estar encerrados en condiciones infrahumanas. ¿Vos te imaginaste en la peor de tus pesadillas que podía haber un ataque armado contra los presos políticos? Bueno, yo vengo de una familia sandinista. Yo jamás me imaginé que Daniel Ortega o el régimen que vemos el día de hoy dando frutos, nunca me imaginé que llegara hasta esos extremos. Como funcionario público, sí miraba algunos brotes. Por ejemplo, en el 2010 vi cómo se venía desarrollando internamente dentro del seno del Estado, cómo se venía perdiendo ese control institucional, cómo el partido venía teniendo el control de a poquito. Incluso ese control o esa falta de armonía institucional hacía, habían roces entre la policía y los jueces. Ya mirábamos en los últimos años cómo la policía se le imponía a las decisiones judiciales. Y los mismos policías en las reuniones interinstitucionales, donde estaban todos los funcionarios, los altos funcionarios de todas las instituciones, mirábamos cómo la policía imponía sus decisiones o su línea de mando sobre los jueces. Incluso mirábamos la incomodidad de magistrados en la ciudad porque yo participaba de esas reuniones institucionales. Pero jamás imaginábamos que esto iba a llegar a estos extremos. Yo creo que nadie se imaginó, nadie ni como funcionario del Estado. Es más, te puedo asegurar que hubo un repudio por parte de los funcionarios que los primeros días de las protestas de abril dentro del Estado, los funcionarios no participaban de las actividades. Mirábamos que todos los funcionarios se hacían, como decimos en lenguaje popular, los locos y no iban a las protestas. Pero después de esto hubo una fase de represión, de amenaza, y comenzaron a despedir entre ese paquete. Me fui yo, fue uno de los primeros. De lo que te comentaba tu papá, le comentaba tu papá a la familia, ¿ustedes sí podían ver venir el hecho de la represión escalando cada día más con golpizas brutales que se han denunciado en carta de parte de los presos políticos? Bueno, este comportamiento no es de ahorita, el de los funcionarios. Te puedo decir que desde hace dos o tres años aproximadamente, los jueces de ejecución de penas, es decir, los jueces que están encargados por parte del Estado para ir a los penales a dar garantías de que tengan buen trato, a dar garantías de que estén cumpliendo con las penas, a dar garantías de que ya estén listos para la reinserción social, los jueces no pueden acceder a los penales. Desde hace rato ellos, ni siquiera ellos, nosotros hacíamos incluso dentro del Estado, hacíamos chistes de esto porque le decíamos que los notificadores, o las personas que andaban como mensajeros por parte del sistema de justicia, tenían más acceso a pasillos donde ni siquiera el juez podía llegar. Entonces nosotros mirábamos que ese cierre de los espacios, ese cierre de la garantía, ese cierre o esa ruptura institucional venía precisamente provocando cosas como esta. Y es una cosa importante que quiero que mencionemos las cosas por su nombre. Estos actos son actos de tortura y de la forma en como se están cometiendo, son crímenes de lesa humanidad. Nosotros no podemos venir diciendo están siendo maltratados. Eso no es un maltrato, eso es un acto de tortura. Un acto de tortura bajo la... o es crimen de lesa humanidad bajo la modalidad de tortura. Hacemos a Yader Morazán, quien ha conversado con nosotros ampliamente sobre este tema, sobre el asesinato de Edi Montes, sobre su papá que está encarcelado en la modelo, sobre su experiencia como servidor público. Agradecemos mucho tu intervención. Y nosotros vamos a tener que terminar porque nos vamos a enlazar ahorita en directo con Café con Voz, quien está en uno de los plantones que se estaba convocando para el día de hoy. Recordemos que anoche se hizo un plantón en la Catedral de Matagalpa. También hubo plantones en España hoy y en Costa Rica, en solidaridad y en repudio al asesinato del preso político Edi Montes. Vamos a enlazarnos con la señal de Café con Voz ahorita mismo en vivo. Recuerden que luego estará Cuarto Poder. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. ¿Qué piensan del asesinato del ciudadano? No es justo porque somos nicaragüenses todos, no es justo. Porque dicen que es la patria, es rico y es rico de los niños. Ahora les voy a decir a Daniel Ortega que libera a los puestos políticos porque no han hecho nada. Lo que pasa es que ellos son unos gran erradores, y los policías son unos gran erradores. Los policías son unos gran erradores corruptos. Muchísimas gracias, y aquí estoy. Estoy exigiendo justicia para el asesinato de nuestro compañero del divisor I, Edi Montes. Estoy exigiendo justicia para los piensas que recibieron miセonidad. No es justo No es justo Y aquí No estamos estudiantes Que no nos han confiado Los presidentes están en casa por libertad En casa por cárcel No tenemos miedo Queremos libertad absoluta Queremos que libren a los compañeros Queremos justicia para ellos Porque no es justo No es justo que los estén matando Y adentro de las cárceles a nuestros compañeros Eso no es justo ¿Cuánto tiempo tuviste? Siete meses Soy de Managua ¿De qué te acusabas a vos? Me acusaban de terrorismo Y lo normal Lo normal Lo que todos nos estaban dando Pero para hacerte el chiste Me estaban dando 70 años 70 años de carga Seguí a la fiscalía Y aún estoy en proceso Aún estando afuera Sin embargo Continuamos protestando Sin embargo Estoy en pie de lucha Por mis compañeros que están adentro Porque no es justo No es justo Que estén asesinándolo adentro No es justo Que los estén golpeando ¿Cuántos más? No es justo En toldar La f 92 No es justo Es cruzada Los cielos Juventud Lo cleansing these are let's people En las palabras de otro excarcelado Político De la dictadura prácticamente siguen siendo presos políticos porque no han sido liberados en su totalidad pudieron un régimen de casa por cárcel y algunos aún continúan continúan llevando su proceso ilegal pues 70 años pide la fiscalía para este joven nos decía un total absurdo la ley aquí en Nicaragua son 30 años máximo sea cual sea el crimen dejamos parte de las imágenes que se vive en este momento en la catedral de Managua que se vaya a venir ya y todo se termina que se vaya a venir ya y todo termina esos presos no deberían de estar allí ninguno tiene por qué estar allí porque todos son inocentes aquí el único criminal eso voy a tener el ortejo a su camarilla esos son los que deberían de estar en la casa ¿su nombre? Angelita Cáceres muchas gracias madre madre ¿y usted qué edad tiene? 80 años 80 años y continúa protestando en pie, firme y digno con todas las crimenes que han hecho esta gente los conozco los que viven en carne propia ¿usted estuvo acá en los 80? desde el 50 desde el 67 los andinistas comenzaron a matar gente en 79 entraron al poder y siguieron matando gente libre menos nos pasamos por los chavalos del servicio militar obligatorio que los mataban debajo de la cama que los mataban entre los roperos cuando acabamos corrida si la gente si Nicaragua hubiese apoyado a la contra no estuviéramos viviendo no estuviéramos viviendo esto porque esa gente desde que entró los andinistas desde que entraron dijeron lo que eran un Tomás Borges dijo que le iban a recetar palo y plomo a todo el que levantaron un dedo contra el Sandinismo y el hermano el hermano del ciudadano ese el que abrazó a mi enemigo Humberto Ortega dijo que iban a hacer falta árboles para colgarlos un Jaime Guilo dijo que les cortarían la lengua un Edwin Castro dijo que le sacarían los ojos desde los primeritos días que comenzaron a gobernar y después comenzaron a robarse y a robarse y a robarse las elecciones porque jamás la ganaron nunca la ganaron siempre la robaron y por eso están en el poder porque se la robaron a don Fabio Gadea muchas gracias madre escuchemos las notas del himno nacional que cantan en este momento los manifestantes que hermano tú lo dio sopendo mi color dice ti negociar que hermano tú lo dio sopendo mi color bueno ese es el ambiente que se vive en la catedral de Managua ahorita mismo en Nicaragua hay que mencionar que distintas organizaciones y distintas personalidades han condenado enérgicamente el asesinato de Edi Montes y voy a citar algunas ahorita el gobierno de Nicaragua debe aclarar los hechos sin mentiras la liberación de los presos es una precondición del diálogo esto lo decía el eurodiputado Ramón Jauregui además mencionó el de Luis Almagro Luis Almagro decía en Twitter contenamos enérgicamente la reacción oficial con armas de fuego en los eventos de la modelo el gobierno de Nicaragua asumió un compromiso frente a su país y la comunidad internacional que debe cumplir lo antes posible no más presos políticos no más muertos decía el secretario general de la organización de Estados Americanos OEA Luis Almagro bueno en el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos SID decían que el señor Montes era parte de la nómina conciliada para la implementación de la liberación de personas detenidas en el contexto de la crisis en Nicaragua es decir si se hubiese cumplido con la liberación de los presos políticos mediante lo acordado él podría estar libre y no asesinado no muerto como lo está hoy como lo mataron ayer vamos a escuchar algunas de las declaraciones que está recogiendo ahorita café con voz en vivo desde la catedral de Managua no puede investigar la fiscalía que sirve al régimen norteista no puede investigar la policía que es parte del régimen norteista no puede investigar la fiscalía ni el ministerio público porque son ellos mismos ellos no se pueden investigar aquí lo que se necesita es una comisión internacional que tenga las facultades para poder investigar qué no es superior eso y todos los más de 300 documentos que están documentados según el informe de la CIDA gracias palabras del ex ministro de defensa Abel Ramírez por aquí continuamos llevándoles a ustedes esta cobertura de los manifestantes los que se encuentran acá en la catedral de Managua exigiendo justicia por el asesinato del preso político Edi Montes dejo parte del ambiente muy bien cabe destacar que este es apenas un grupo de los que se encuentran protestando acá en la catedral de Managua yo me moví hasta acá donde estaban ellos ahora voy a volver al lugar casi al centro casi por la entrada principal de la catedral de Managua en donde se encuentran los demás manifestantes a esta hora pues el asedio policial continúa ya les pues ya les denunciaba yo la retención que habían hecho contra bueno contra mí contra el equipo de Café con Voz que ni siquiera decir soy periodista me valió para que me retuvieran sin embargo aquí estoy llevándole a ustedes esta información voy a acercarme un poco más en donde se encuentra el resto de manifestantes entre ellos excarcelados políticos ciudadanía en general miembros de la alianza cívica y de la unidad nacional azul y blanco entre otros por ahí vemos que se acerca Levi Rugama excarcelado político de San Dionisio escuchemos a un grupo de mujeres de la sociedad civil quienes protestan y dicen casa por cárcel no es libertad en referencia a la excarcelación que viven los presos políticos al otorgarles casa por cárcel sin embargo no están libres totalmente disculpen ustedes que exigen el día de hoy en esta protesta cívica justicia para Levi Montes justicia para los escarcelados porque están presos todavía justicia para los presos políticos que vengan nuestros exiliados nicaragüenses ante su país y que viva Nicaragua libre ¡Viva! ¡Que se vaya Daniel Ortega! ¡Que se vaya! Además creo que también tenemos que exigir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se haga presente a Nicaragua yo creo que necesitamos voces creíbles internacionales que efectivamente avalen respalden garanticen los derechos de la ciudadanía nicaragüense no podemos seguir permitiendo que en Nicaragua en el sistema penitenciario en la modelo en la esperanza se sigan violando las normas elementales incluso de los que están privados injustamente de libertad no pueden haber torturas no pueden haber maltratos tienen que tener condiciones dignas no infrahumanas no pero desmejoradas no pero que están fuera de toda norma de derecho internacional de todos los sistemas penitenciarios incluso ya no digamos de los derechos elementales de una ciudadanía tomando en cuenta que ellos fueron secuestrados y están siendo enjuiciados injustamente y que los que fueron liberados entre comillas están también siendo asediados intimidados su familia amenazada en consecuencia no tiene libertad bueno vamos a tener que interrumpir la transmisión de café con voz para enlazarnos a artículo 66 una de las plataformas aliadas de voces en libertad ellos están en vivo desde la cárcel la modelo en Tipitapa Managua vamos a ver un poco del ambiente que se vive en este momento recordemos que hasta hace muy poco familiares de presos políticos pudieron entrar para verificar las condiciones de sus seres queridos vamos a oír que está pasando en la que se encuentran tres de sus hijos secuestrados por la dictadura de Daniel Ortega somos artículo 66 con derecho a informar desde el sistema penitenciario la modelo en Tipitapa vamos a enlazarnos de vuelta a café con voz antes de esto quiero mencionarles que la CIDH decía que es obligación nosotros nosotros vamos a pegar por acá llevando imágenes bajo custodia del estado actualizadas sobre todo ocurre en la afuera del sistema penitenciario que lo guarda de seguridad desde horas de la mañana no han cesado de estar sin un cordón para evitar que las personas entran y mantienen un perímetro de más de 30 metros especialmente respecto a personas detenidas en el contexto de la crisis ya antes lo platicábamos con Yader Morazán qué fue lo que pasó ayer por qué la Cruz Roja no ha dado más explicaciones por qué no se ha pronunciado si fue testigo o no fue testigo de los hechos porque el Ministerio de Gobernación decía que durante el altercado durante este famoso forcejeo habían miembros de la Cruz Roja sin embargo la Cruz Roja no ha terminado de dar explicaciones y ha sido muy cuestionada por su posición imparcial sobre este tema vamos a ver qué está pasando en Managua ahorita desde la Catedral bueno en el caso de los defensores de derechos humanos decían que el disparo que mató a don Eddie Montes fue por la espalda esto lo tuiteaban desde temprano y cito hay pruebas de ello no existe legítima defensa una prueba más que fue asesinado don Eddie Montes esto se publicaba desde temprano en Twitter muchas son las versiones que tratan de desmentir lo que comunicó oficialmente el gobierno de Nicaragua al respecto del incidente desde la cárcel La Modelo antes hablábamos de que la cifra inicial de 17 heridos entre los que estaban muchos de los líderes estudiantiles como Nairobi Oliva o Bayron Estrada había crecido al menos 30 personas por lo menos 30 personas habían sido heridas se hablaba de que algunos habían sido trasladados a hospitales de la capital pero por el mismo hermetismo de las autoridades esto no ha podido ser confirmado no se sabe si hay heridos en estado crítico no se sabe si hay cuál es cuál es el estado de muchas de las personas que fueron agredidas que fueron linchadas que fueron víctimas de la represión ayer en el sistema penitenciario en la cárcel La Modelo como la conocemos nosotros en Nicaragua precisamente sobre esto conversaba yo temprano con Jacqueline Valdivia la mamá de Nairobi quien me decía que ella se enteró de que su hijo era parte de la lista de golpeados de heridos porque lo escuchó en la radio ella no recibió ninguna comunicación oficial que le dijera mire su hijo a su hijo le pasó esto ella no sabía nada y todavía hasta horas del mediodía en Nicaragua no tenía información ella me comentaba que los familiares que estaban afuera de la modelo sentían mucha angustia sentían mucha preocupación mucha desesperación por el silencio del gobierno por el silencio de quienes deberían responder por la seguridad de los presos políticos vamos a ver qué está pasando en la catedral de Managua ahorita mismo vemos ahorita al equipo de café con voz trasladándose por la parte de atrás de la catedral metropolitana por el área donde está la sangre de Cristo ya comentaba Hans periodista de café con voz que han sufrido asedio que han sufrido persecución de parte del régimen en esta protesta de hoy que mirábamos imágenes previas en la prensa donde salían jóvenes corriendo y siendo perseguidos por la policía por la policía que trataba de evitar que protestaran el día de hoy la prensa además como periódico tenía una noticia lamentable que se hizo pública hoy y es que decía que va a dejar de tener la cantidad de páginas a las que estábamos habituadas que ya habían reducido y que ahora van a tener apenas ocho páginas debido a la imposición a la restricción que ha tenido el gobierno en cuanto a los insumos que están retenidos en aduana vamos a ver nosotros si logramos enlazarnos bueno me dice Winston que no que no podemos enlazarnos a café con voz también la transmisión de artículo 66 terminó pero nosotros vamos a estar pendientes de la información no sin antes pues lamentar esta información que les comunicaba hace poco y decía la prensa alargaremos nuestra edición impresa lo más que podamos con el poco papel que nos queda ya Daniel Ortega trató de destruirnos una vez y fracasó no hay razón para creer que su fracasado régimen prevalecerá esta vez tanto al nuevo diario como a la prensa le tienen retenidos insumos como papel tintas planchas etcétera que han impedido que ellos impriman como normalmente lo hacían antes de la crisis y han tenido que recurrir a lo que son las ediciones digitales que además han sufrido ataques cibernéticos como el que reportamos hace muy poco en el que votaron la página de la prensa además durante varias horas 48 horas o más estuvieron en asedio tratando de votar el sitio web del diario la prensa bueno yo ahorita me despido mientras tanto lo dejo con cuarto poder quien entrará ahorita en vivo muchas gracias por acompañarme y nos vemos el lunes si Dios quiere o si acaso hay información de última hora que tengamos que llevarles las voces que queremos libertad nos unimos para romper el cerco de la censura para continuar informando la verdad con profesionalismo y responsabilidad desde las redes nuestras voces se elevan en Voz de la Libertad síganos en las redes y en nuestra página web como Voces en Libertad y en la segunda y en la segunda y en la segunda y en la segunda